bueno vamos a probar el motor que se va para mercedes oriano a nombre de marcos apolo bueno es un motor con cinco puntas tenemos lavado por un lado centrifugado por otro y el común de todos vamos a probar primero el de al lavado para ver bueno como verán allí funciona perfecto está funcionando de forma perfecta ahora vamos a desenchufar y vamos a aprobar la parte de centrifugado desconectó el cable ahí se corta cambiamos los dos cables de acá abajo para arriba así vamos enchufamos y vemos si está el cable del condensador en positivo para qué bueno acá una cosa ustedes van a decir está roto no el centrifugado deben hacer así si anda de esta manera es porque está mal puesto el polo acá en el condensador lo cambian lo cambian ahí tienen la velocidad cuando hacen el cuando ponen los cables de lavado en el condensador no importa de qué lado pongan el cable ahora cuando ponen el centrifugado lo tienen que poner en el positivo como verán ahí el arranca un detalle a todo esto cuando ustedes lo prueban en vamos a decir fuera de la máquina como en este caso cuando el motor está en cero y ustedes lo quieren poner directo al centrifugado por más que la conexión esté bien no le va a arrancar porque porque cuando está en el lavarropa él acompaña el movimiento que viene del motor o sea del motor con el tambor y la bomba de agua y en el mismo movimiento que está haciendo es donde engancha el centrifugado el centrifugado no arranca en cero por eso yo lo pongo en cero ahora bien lo pongo acá lo pongo en cero y él no arranca pero yo lo hago así y él enseguida tiene que arrancar tiene que levantar cuenta de seguida ahí va si yo lo he suelto lo vuelvo a poner ahí está no lo tengo que dejar parar en la máquina no para en la máquina no para él reengancha con el lavado o sea está accionando la bomba de desagüe con el lavado cuando se activa cuando se activa el centrifugado supongamos que el motor está en este movimiento que les muestro ahora así y ahí engancha el centrifugado o sea que el motor está en perfectas condiciones funcionando este hoy estamos a 29 de de mayo este yo acá le puse este abajo lavado el medio centrifugado y esto es común las instalaciones son sencillas como verán los cables acá el condensador yo usé cualquier condensador este yo usé cualquier condensador para que para que quedara claro era simplemente para demostrar que el motor está andando impecable esto puede ser usado para una mismo lavarropa una piedra o sea es un motor muy potente este pero acá está centrifugado espera un poquito que los enchufo ojo el condensador que siempre tiene carga acá están los cablecitos el otro que le falta es que va ahí ya sea para el lavado el lavado no precisa no precisa de ningún este ni positivo ni negativo van cualquiera este el centrifugado si el cablecito rojo este tiene que ir en el positivo que en este caso sería este después acá tienen los dos cables que lo cambian arriba el centrifugado los dos de abajo el lavado y este vamos a decir el común que va directo a la línea el común va directo a la línea al enchufe digamos y el otro que es el que ponemos en positivo cuando ese es centrifugado o en cualquiera de los dos cuando es lavado es el otro que va al enchufe después los otros dos van salen desde el condensador y va uno a cada lado de la de la ficha del motor este creo que por ahí la cosa ya está ya el motorcito queda probado pienso que lo va lo compre una persona que entienden siempre tengan cuidado con el condensador que siempre ahora después de esto hay que descargarlo porque queda con corriente y es peligroso pero como verán o como vieron el motor este anda perfecto bueno este ya mañana se lo ponemos al señor Marcos Apolo Mercedes Soriano ante cualquier duda consultar que sea que sea